NUEVA CASA JAPONESA NUEVA CASA JAPONESA NUEVA CASA JAPONESA NUEVA CASA JAPONESA Bueno, mi nombre es Nicolás Totake, yo soy el chef de NUEVA CASA JAPONESA. Un poco la historia de lo que es NUEVA CASA JAPONESA viene de varios años atrás cuando los hermanos Taui se plantearon de crear un local para la colectividad japonesa de poder brindarles productos que están al alcance de ellos, porque muchas veces no era fácil conseguirlo. Esto surgió en el año la década del 90, 1992, 1993 en un pequeño localcito ahí ubicado en Venezuela al 2100. Con el tiempo esto fue creciendo, se fue ampliando cada vez era más la demanda que ellos iban teniendo y por el año 1996, 95 que fue cuando surgió el boom del sushi en lo que es Argentina, más que nada principalmente en Buenos Aires, es cuando se empezó a aumentar mucho más la demanda lo que eran las algas nori, el vinagre de arroz y demás. Entonces ellos se vieron obligados como a ampliar su carta de importaciones, su carta de productos. Y actualmente bueno, surgió la idea de abrir este local de NUEVA CASA JAPONESA donde estamos ubicados hoy en Humberto Primo 2357 porque el local de Venezuela ya había quedado chico, ya para lo que era la colectividad. en realidad era un local muy chiquito donde el fin de semana era algo que explotaba no entraba más gente entonces surgió la idea de poder hacer esto del supermercado de acá abajo y por qué no también, ya que existía la posibilidad de tener el producto por qué no abrir una propuesta gastronómica y crear un restaurante y surgió con la propuesta de tener un producto que no exista ya en el mercado japonés. Si bien el mercado de cocina japonesa, Nikkei y fusión en Buenos Aires está bastante amplio lo que se pensó en su momento tratar de hacer es algo clásico que surgió con la idea de hacer productos como el ramen y el udon que están teniendo mucho furón en lo que es países como Estados Unidos y el resto del mundo. Fue así como se fue manejando la posibilidad de las importaciones de productos exclusivos de Japón, como es el tema nosotros tenemos la anguila la anguila grillá, el famoso plato del Unai que es un producto exclusivo que hemos traído para el restaurante lo que nos gusta, lo que nos apasiona es la cocina y en eso tratamos de sacar lo mejor que vamos somos personas muy exigentes en lo que es tanto la presentación como el sabor del plato así que eso es lo que hacemos siempre en cambio tanto nosotros dos en el tema de la autosuperación y el aprendizaje diario como en nuestro personal así que los espero cuando gusten a probar nuestros platos en el tema de la autosuperación